Hola chavales, buenas noches, bienvenidos a una nueva tienda del Fortnite, estamos en la tienda del día 15-16 de noviembre del 2023, se actualiza en breve ya, en 3 segunditos, como siempre os dejo el código de mi canal, ROESCON2SYT, por si alguien quiere comprar alguna cosita, que me ayudáis muchísimo, como siempre. Chavales, bug de la noche, bug de la tienda, así que vamos a desbogearlo, uy, 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 ¿y ahora qué pasa? Uy, 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 uy. Tío, pero ¿por qué pasa lo mismo siempre? No, bueno, pues un momentito, lo desbogeo. Bueno amigos, como veis, he tenido que reiniciar y todo el juego, porque es que entrando en una partida y saliendo no me salía a la tienda. Espero que ahora sí Porque si no ya no entiendo Que no me parece nada Que he reiniciado el juego ya Es que no entiendo nada tío Que no hay tienda hoy Estoy alucinando Estoy alucinando Que no tengo tienda yo A ver lo voy a cambiar de idioma Estoy alucinando Que no hay oferta Ahora sí Bueno chavales si os pasa lo mismo que me ha pasado a mí Buah que buque Entiendo pues hacer lo que acabo de hacer yo Cambiar de idioma Tenemos por aquí nada nuevo Pero tenemos el bailecito De Everybody Loves Me Y vuelve Luego El baile este Que claro en inglés no sé como se llama O sea en español no sé como se llama It's a vibe Luego El paquete de galaxy Que si tenéis alguna cosita Pues saldrá más baratito el pack O la skin esta de Galaxy Scout Exploradora galaxy Todo esto creo que está 2.800 pavos Vale todo junto Si no tenéis nada Venga por aquí Que más Tenemos el lote de foco También si tenéis alguna cosita Os saldría más baratito Si no pues Aproximadamente creo que cuesta 1.800 1.600 pavos Incluye la skin De foco Con el estilito este El piquito Que también trae dos estilos La mochila También con dos estilitos Que por cierto El segundo estilo Está bastante chulo Y este de aquí Luego El ala delta Y el envoltorio Aparte También por separada Pues podéis comprar la skin De kuno Ah no Que esta es la otra Esta es otra O sea que era la misma Vale Skin de kuno Que trae el estilito blanco Y el estilito normal 1.500 pavos Que cuesta Y luego la skin De este de aquí No sé como se llama Capuchado Capuchado Bueno con el estilo blanco El estilo Determinado Pero nada nuevo Nada nuevo Y como os digo La tienda parece ser que está Está un poco bugueada Un poco bugueada Bueno vamos a asegurarnos De que no haya nada nuevo Ningún pack Así Traviesito Que esté de vuelta Vamos a ir rápidamente A la tienda No en principio no No tenemos nada nuevo El pack este Ya lo teníamos ¿No? Es el salvar el mundo Tenemos El de inicio El de deriva Todo igual Así que chavales Esto es la tienda de hoy Gracias a todos Si os ha gustado Y os ha servido Dejar vuestro likecito Suscribiros al canal Compartir el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao chao